Hola Región Central, bienvenidos a Mi Cocina y también a nuestra sección Sin Pérdidas Ni Desperdicios. A continuación, aunque no lo crean, les voy a compartir cómo realizo la limpieza de los alimentos, la desinfección de las frutas y hortalizas en mi hogar. La limpieza y desinfección de las superficies y de las frutas y hortalizas es una actividad fundamental para garantizar la duración y mantener la calidad e inocuidad de los alimentos. Pero una cosa es la limpieza y otra cosa la desinfección. La limpieza es la eliminación de la suciedad, restos orgánicos y otros contaminantes que se encuentran en los alimentos. Mientras que la desinfección es más profunda. Tiene como objetivo eliminar los microorganismos, los patógenos que pueden estar presentes en ellos. ¿Qué son los microorganismos patógenos? Pues son seres vivos de tamaño microscópicos, como virus, bacterias, hongos, que pueden provocar enfermedades e infecciones en las personas y en los animales. Para llevar a cabo una limpieza y desinfección efectiva, es importante utilizar detergentes de uso único para alimentos y desinfectantes que remuevan los residuos orgánicos y químicos de ellos. Por ejemplo, estas cosas que a veces tenemos en casas, como el bicarbonato de sodio, los limones y el vinagre blanco. Estas frutas las sumergí en una solución de agua con vinagre y limón. Es para desinfectarlas, esto por 10 minutos. ¿Por qué? Porque estos alimentos tienen una duración más corta debido a diferentes factores, como la fisiología, la humedad, la temperatura, la manipulación que tenemos durante el transporte, la comercialización, incluso en la casa cuando se va a agordar. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que es clave sumergirlos en agua con esta solución y permite que las bacterias, los hongos y demás puedan ser eliminados. En el caso de las hortelizas y verduras, es importante observarlas antes de echarlas a la solución para quitarle las hojas que están deterioradas, que están ya algo podridas. ¿Por qué? Porque esto acelera el deterioro de las demás. La humedad es un ambiente propicio para las bacterias y los virus. Es clave, después de lavarlas, secarlas muy bien. Dejémoslas ahí un momento para que se seque. Y el papel absorba la humedad que quedan en estas hortalizas. Como vieron, la limpieza y la desinfección de las frutas y las hortalizas son procesos esenciales para garantizar la seguridad alimentaria. Por eso, acompáñanos a conocer más tips que contribuyan a disminuir los desperdicios de alimentos de nuestra región central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!